¡Viene ese vive con un des... ¡Gol! ¡El zurdo Zapata! ¡Gol! ¡Del River! A los 21 minutos, el zurdo sigue el zurdo. ¡Víctor Eduardo Zapata! River 1, unión 0. Otra vez la salida por la derecha por parte de River. El rebote, una nueva entrega. Ahora perfectamente habilitado va Coudet. Sale el remate de Coudet. Pega la pelota en el palo y cuando volvía, Zapata recién la empuja. Habría que ver muy bien. ¡Arche en dos terribines! Las dos posiciones, la inicial de la jugada y esta última. En donde Zapata convierte. Zapata se llega, Zapata se llega. Ortega también. Allí está River buscando más. Con el burrito, sí. Este es Ortega que va a ser Ortega. Se lo dio el chacho Coudet. Quiero observar. Va a llegar al centro del burrito. Lleva el burrito. El burrito para ir a que lo pide. El cabezazo. Gol. 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 De River. Fue a buscar. Vete a la cabeza. Y el capitán. Se desplaza rápidamente porque el campo está mojado. El chacho Coudet. El pelotazo para el conejito. Señores y señores. Y si se viene el tercero. El conejito. El arquero castellano que salva. Era el tercero para el River. El conejito. Silvera desparramado. Sigue el conejito. Falta. Tiro libre. Noriega. La hizo bien enfrente. La marca de Ayala. El flaco Silvera. Gol. Gol. De Unión. De la provincia. De Santa Fe. Parecen 1.30 en el segundo tiempo. El flaco. Sí, el flaco. Néstor Andrés. Silvera. Unión 1. River 2. Aquí va el envío para Silvera. No lo quiere tocar. Sarabia se acomodó de zurdo y la puso justo al lado del palo. Se viene Unión. Se viene Castillo. Allí está Castillo. Viene comareando Noriega. La pisa Castillo. Ya la tiene Noriega. Venezolano con quién. Con San Martín. San Martín. Y... Gol. Gol. De Unión. Empató en 30 segundos. Hizo dos goles en 30 segundos. A los cuatro pone el 2 a 2. Andrés San Martín. Unión 2. River 2. Algo casi increíble se ha dado en el partido. Allí va el pase de Noriega para San Martín que busca en el borde del área. Le pega con derecha. Y la pelota pegadita al palo. El mismo palo en donde había entrado el envío de Cimera. Pone el partido. Dos a dos. Y la panó muy bien Mazzoni. Y se viene otra vez Matías. Y allí va Matías. Matías. Se engancha y le queda para la zurda. Matías. 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 Por eso engancha para pegarle con la derecha. Y... Está defendiendo Unión. Y San Lorenzo. La barrera lo tapa el arquero castellano. ¿Cuánto hace que no vea un gol de tiro libre? Ortega ganó. ¡Gol de gol! Estuja también, Toro. Sí, Estuja también, Toro. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Vamos a tres minutos! ¡El Miss Seagueres! ¡Sí, el Chancho! ¡El Chancho! ¡Eduardo Germán! ¡Gol de River! ¡Tres! ¡Unión dos! ¡River! ¡Único líder! ¡Único puntero del campeonato! ¡Gol de River! Pasa Ortega por arriba. Viene con él y le pega fuerte. Se va a desviar esa pelota. Ahí en la barrera se va a desviar la pelota. Le viborea un arquero que da un paso. Decía muy bien Araujo, el arquero está tapado. El arquero ve nada más que una parte. Y allí se le desvía la pelota en el último hombre, en el que está en el extremo de la barrera, que era el defensor de unión entre Donetsk y Martuk. Estaban los dos abiertos y allí se desvía el balón. Bueno, decíamos que el partido seguía abierto para los dos, ¿no? Pero estaba más abierto para Unión que para River en estos últimos minutos. ¿Qué decías, Marcelo? ¿Es tuyo también? Gritó. Se abrazó con el preparador físico Macalla. Vino para el banco gritando, es mío este gol, es mío este gol. ¡Gol! ¡Gol! En el lateral, Gandolfi. Faltan 10 segundos. ¡Huevas! Aquí la pelota la tiene Ariel Donetsk. ¡Iber! 20 minutos del primer tiempo Zapata, a 1 a 0, 30. Llana de cabeza, es 2 a 0. En el segundo tiempo, 3 minutos, 30. Silvera en 1 a 2. A los 30 segundos después del gol del flaco San Martín, el 2 a 2. A los 18 fue expulsado a Llana, el capitán de River. Y a los 43 del tiro libre, el Chacho Coudet le da el triunfo. Al equipo que dirige Américo Rubén Gallego, líder del campeonato, ganó River. Aquí en esta jugada.